Mándale, escuchá Siempre va a ser, y toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Te mírame, mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Juntas a Valera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Sema! ¡Eso! ¡Arriba, tó, 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 tó! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarme en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no Se den cuenta Que en tres de hoy? Ya no estarás Más junto a mí Más junto a mí Y te vas Y te vas ¡Jabón! Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte Con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tú, yo, mi corazón! ¡Ah! ¡Eso! Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Ah! ¡Aúntate! ¡Suscríbete! ¡ była! ¡Suscríbete! 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 Mi situación es difícil, y aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma, déjate, yo no quiero, no, por favor, mírame, mientras estoy hablando, aquí estoy, agonizando por tu adiós. Quiero ver las manos arriba y entre a Claudio Manda. La situación es difícil, y aguantarla no puedo, ya no te noto la misma, déjate, yo no quiero, por favor, mírame, mientras estoy hablando, aquí estoy, agonizando por tu adiós. Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Arriba, 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 arriba. Dulce mi corazón, el sol, las manitos arriba, arriba, arriba. Onda, sabanera. Mi situación es difícil, y aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma, Déjate, yo no quiero uno, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba y entre a Claudio Manda ¡Vamos! ¡Josia Sabanina! ¡Buenas noches, Lula! ¡Buenas noches, Lula! ¡Buenas noches, Lula! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil y aguantamos un pueblo Si algún tengo toda la misma, déjate y yo no quiero Por favor, mírame, mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero explicarle mi corazón que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás más con tu amigo Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya ando pagando por las calles, no sé dónde es Desorientado y confundido, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón ha visto faltan mandos Ven en la mente y me tenés tan claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Tucio mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sabanera Sabanera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!